Música Los primeros pobladores de Alcalá la Real eligieron el enclave elevado del Cerro de la Mota y algunas aldeas cercanas por las posibilidades de dominio sobre el valle que les otorgaba. En el Museo Municipal podemos encontrar algunos vestigios del paleolítico y de la edad del bronce o de la cultura íbera, como estos recipientes decorados con motivos geométricos. Pero sería el asentamiento romano el que dejara un mayor número de riquezas. Muchas de estas piezas pertenecen al siglo I y III de nuestra era. Entre ellas destaca este Hércules, cuyo original se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional, o este tesorillo de la aldea Ermita Nueva, con multitud de monedas y adornos. Sin embargo, cuando la ciudad comienza a crecer y gana importancia, este es el establecimiento en ella de la tribu yemení que daría forma a sus primeras casas y muralla. Posteriormente, el califato tejería una red de atalayas defensivas para proteger la puerta que conducía desde Castilla al reino nazarí de Granada. Domingo Murcia es cronista oficial de la villa. La Alcalá que conocemos con más datos históricos es de la época musulmana, del siglo VIII. A partir de ese momento se le conoce con el nombre de Calá Astalí, Calá Yasú o Yasib, y Calá Banuzahí, hasta que definitivamente es conquistada por Castilla en el siglo XIV, concretamente en 1341, después de la Batalla del Salado. El rey conquistador era en ese momento, reinaba en Castilla, Alfonso XI. La estructura de defensa de Alcalá se reforzó durante los siglos XIII y XIV, momento en el que fue conquistada y reconquistada varias veces por tropas cristianas y musulmanas. Testigo de estos enfrentamientos, el recinto de la Alcazaba. Tres torres lo componen. La más destacada, esta torre del homenaje, de más de 20 metros de altura, que fue objetivo de ambas tropas para dominar la ciudad. El interior del lugar conserva el patio de armas y la comunicación con las otras torres, que ofrecen una vista panorámica magnífica. Ante la resistencia árabe, Alfonso XI tuvo que talar los campos de Alcalá a la Real para facilitar la llegada de sus tropas y conquistar la ciudad definitivamente. El rey castellano inauguraría un nuevo periodo de progreso para la ciudad. Cuando ya termina la conquista de Granada, pues Alcalá realmente se convierte en una abadía, se había convertido en una abadía de patronato real, independiente de los obispados de Granada, de Jaén y de Córdoba. Y de esa manera, pues también tuvo mucha importancia esta institución hasta el siglo XIX. El Pilar de los Álamos, fuente renacentista del siglo XVI, nos recuerda este periodo. Dos tenantes protegidos por grifos sostienen el escudo de la ciudad, en cuya orla hace referencia al papel de Alcalá como llave, guarda y defensa de los reinos de Castilla. Sobre la antigua mezquita se construye la actual Iglesia Mayor Abacial. Alfonso XI no quería perder la oportunidad de controlar este enclave y otorgó el patronato real a la abadía. Esto suponía la capitalidad eclesiástica de la zona. Las campañas de repoblación quintuplicaron la población y los artistas intelectuales comenzaron a sentirse atraídos. Esto también marcó muchísimo a la ciudad, hasta el punto que, por ejemplo, en lo que es la cuestión artística, muchísimos artistas vinieron a este territorio porque, un poco a la sombra de la abadía, para hacer obras de arte, porque las iglesias, los conventos, había de alguna manera que rellenarlo con obras de arte. Esto explica que vinieran importantes artistas. Por ejemplo, vino un italiano llamado Pedro Sardo, o Pedro de Rassi. Este hombre se afincó en Alcalá, se casó con una alcalina, tuvieron 12 o 13 hijos, de los cuales 3 o 4 fueron artistas. Uno de ellos es Pablo de Rojas, el gran maestro imaginero de Granada. Pero la firma de un concordato con la Santa Sede deroga los derechos de la abadía y comienza una etapa de decadencia. Para aquel entonces, la abadía ya se había trasladado al nuevo Palacio Abacial. De los últimos abades apenas queda algún recuerdo. Me acuerdo que un cronista anterior a mí me contaba, como su abuela le contaba, que vio el entierro del último abad aquí, en el patio de este palacio donde la encontramos. Escenario de la última etapa de dolor de la localidad, la iglesia mayor abacial sería arrasada por los franceses durante su retirada. El incendio hizo que cayera la bóveda y se descubriera todo un conjunto de enterramientos que hoy producen admiración a los visitantes. Yo creo que la iglesia de la mota no se cayó porque está construida sobre la misma roca. Y al estar construida sobre la misma roca, pues qué mejor cimentación que esa para mantenerla de pie. Pero lo curioso es que en esa misma roca están hechos los enterramientos individuales, incluso colectivos de familias o de colectivos como hermandades. Incluso sabemos quién había en alguna de estas bóvedas de estos enterramientos. Tras abandonar la mota, les invitamos a un paseo por el conjunto patrimonial del Centro Histórico de la Ciudad. Desde los recovecos del conocido como Paseillo de la Mora, avistamos la Iglesia de la Consolación o Santa María la Mayor, principal templo de la ciudad, que reúne elementos barrocos y renacentistas. El retablo mayor está presidido por la imagen de la patrona de la ciudad, Nuestra Señora de las Mercedes. Otro de los templos más importantes es la Iglesia de la Encarnación, que forma parte de un monasterio de las Madres Dominicas. Los restos del antiguo retablo de la Iglesia de Santo Domingo de Silos se guardan en la Iglesia de las Angustias, que destaca por su planta en forma de araña y por conservar la pila donde fue bautizado el imaginero barroco Juan Martínez Montañés. Frente al Paseo de los Álamos, casi camuflada entre las casas, se encuentra la Iglesia de San Antón, que destaca por su planta elíptica. Al final de la calle Rosario, encontraremos la Iglesia de San Juan, mezcla de arquitectura popular y religiosa, como muestra el blanqueado patio de acceso al templo. De las construcciones civiles podemos destacar la Plaza del Arcipreste de Ita, donde se encuentra el ayuntamiento de la localidad y observar un reloj construido por Fernando de Tapia en 1803 y las conocidas como Casas de Enfrente, que fueron concebidas como una lonja. Por otro lado, algunos barrios encierran mil y una peculiaridades, como el Barrio de las Cruces, desde el que se puede ver toda la ciudad y conocido así por la gran cantidad de cruces blancas que se disponían aquí para representar el Vía Crucis. Sin duda, el visitante quedará impresionado por estas vistas, que son el alma de una ciudad con un patrimonio riquísimo.